Espera, ¿dónde estoy? Estoy en Perú. ¿Y qué he venido a hacer a Perú? Ah, vale, sí, ya recuerdo. He venido a la feria del Libro de Lima como autor invitado. Vale, pero creo que venía a hacer algo más. ¿Un contador Geiger? Ah, no, vale, ya me acuerdo de qué venía a hacer. Hola, científicos de SOFÁ, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de SOFÁ, y hoy os quería hablar de un fenómeno invisible que nos va a complicar bastante las cosas cuando intentemos colonizar otros planetas del Sistema Solar. Os hablo de la radiación. De hecho, he venido a Perú con mi contador Geiger para subir a una montaña de unos 5.000 metros de altura y medir cuánta radiación hay en la cima. Y sé que esto puede sonar un poco raro, dicho así sin contexto, pero no os preocupéis porque todos estos conceptos nebulosos van a unirse a lo largo del vídeo y todo cobrará sentido. De momento, el dato importante que hay que tener en cuenta es que me encuentro en Lima, en una ciudad que se encuentra más o menos al nivel del mar, y que el contador Geiger que tengo en la mano está marcando un nivel de radiación ambiental de unos 20 recuentos por minuto, lo que significa que hay 20 partículas chocando contra este contador cada minuto. En términos de dosis de radiación, estos 20 recuentos por minuto se corresponden más o menos con unos 0,12-0,15 microsieverts por hora. A modo de comparación, por poner una cifra, cuando nos hacen una radiografía del tórax estamos expuestos a unos 100 microsieverts. Por tanto, si aquí la radiación ambiental es de unos 0,15 microsieverts por hora, eso significa que tardaríamos 650 horas en absorber tanta radiación como la que nos proporciona una radiografía en un instante. Dicho esto, ¿qué cantidad de radiación creéis que me diría este contador Geiger si yo me encontrara en otro planeta? Pues dependería de varios factores, entre ellos la cantidad de elementos radiactivos que hubiera en la corteza de ese planeta, pero uno de los factores más importantes sería su atmósfera, y más concretamente el grosor y la densidad de esa atmósfera. Para entender a lo que me refiero, vamos a la montaña que he mencionado al principio y vamos a abrigarnos, porque ahora mismo en Perú es invierno y hace bastante frío. ¡Hasta ahora! Estoy en la montaña de los Siete Colores, a unos 5.000 metros de altitud, más o menos, y como podéis ver, el contador Geiger ahora marca unos 50 recuentos por minuto, más o menos, que en microsieverts por hora, eso equivaldría a una dosis de 0,27-0,3 microsieverts por hora. No os tenéis preocupados de nada este nivel de radiación, porque aunque pueda parecer mucho comparado con el nivel del mar, en el fondo es una cantidad muy baja que no representa ningún peligro, así que si vivís en la montaña o os gusta ir de excursión, por ella, pues, seguid haciéndolo, porque esto no os va a hacer ningún daño. Ahora bien, aún así es interesante ver cómo en un sitio alto como este hay más partículas chocando contra este contador Geiger o contra mí, cada minuto. Así que la pregunta sería, ¿de dónde están saliendo todas estas partículas que no están al nivel del mar? Y, bueno, básicamente, ¿de dónde viene esa radiación adicional? Pues, para entenderlo, tendremos que levantar la vista hacia el cielo. El espacio está repleto de rayos cósmicos, unas partículas que se mueven por el universo a una fracción considerable de la velocidad de la luz. El 85% de estas partículas son simples protones, el 12% son núcleos de helio y el resto son núcleos de elementos más pesados. De todas estas partículas, las menos energéticas son expulsadas principalmente por la superficie del Sol durante las llamaradas solares o durante eventos muy violentos que ocurren dentro de nuestra galaxia, como las supernovas, mientras que las más energéticas parecen provenir de fuera de la Vía Láctea. La cuestión es que nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por rayos cósmicos, pero por suerte las capas altas de la atmósfera bloquean la mayor parte de ellos porque cuando una de estas partículas choca con alguna molécula de gas, la colisión es tan energética que los átomos involucrados saltan en mil pedazos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la metralla de partículas subatómicas que produce esta colisión sale despedida hacia la superficie terrestre como si fuera una especie de lluvia formada por un montón de partículas diferentes, como electrones, neutrones, protones o muones. Como muchas de estas partículas secundarias son capaces de llegar hasta el suelo y chocar con nuestros cuerpos, son una fuente de radiación fija de la que no podemos escapar. Teniendo esto en cuenta, el motivo por el que estoy recibiendo más radiación en la cima de esta montaña es que la capa de atmósfera que me separa del espacio es mucho más fina y además es menos densa, así que la cantidad de rayos cósmicos o de partículas que vienen del espacio que es capaz de bloquear es mucho menor que la capa de la atmósfera que tenemos encima de nuestras cabezas cuando estamos al nivel del mar, que es mucho más gruesa y mucho más densa. De hecho, este mismo fenómeno se puede replicar con este contador Geiger y un mineral radiactivo que tengo en mi colección. Esto que tenéis aquí es una muestra de Torbernita, un mineral compuesto por fosfato de cobre y uranio. Dentro de este mineral hay átomos de uranio y torio que se están convirtiendo constantemente en átomos de otros elementos a través de la emisión de partículas alfa o partículas beta. Esas partículas que salen despedidas de los núcleos son lo que llamamos radiación nuclear. Para que os hagáis una idea de lo radiactivo que es este mineral o lo que es lo mismo del ritmo al que emite estas partículas, fijémonos en el contador Geiger. Cada uno de estos chasquidos que escucháis representa el impacto de una partícula con el contador. En condiciones normales, este contador suele registrar unos 20 impactos por minuto, más o menos, pero escuchad lo que pasa cuando lo acercamos al mineral. Ahora el aparato está montando un escándalo porque hay unas 4.000 partículas chocando con él cada minuto. Pero fijaos en que si alejo el contador del mineral, el ritmo al que detecta las partículas vuelve a disminuir rápidamente. Esto ocurre precisamente porque las moléculas del aire son capaces de bloquear estas partículas que salen despedidas del mineral radioactivo, así que cuanto más alejo el contador del mineral, más gruesa es la capa de aire que los separa y mayor es la cantidad de partículas que bloquea. Pues bien, en el caso de la radiación espacial ocurre lo mismo, solo que en este caso la fuente de radiación es el cielo. Si estoy en la cima de una montaña, hay más partículas chocando con mi cuerpo cada minuto porque me encuentro más cerca de la región de las capas altas de la atmósfera en la que se originan estas duchas de partículas y el contador detecta más radiación. Por supuesto, no solo recibimos más radiación cuando nos encontramos en la cima de una montaña, sino que eso es algo que ocurre siempre que nos encontremos a cierta altitud por encima del nivel del mar. Y cuanto más altos estemos, más radiación recibiremos. Y un segundo, porque creo que me están llamando. ¿Sí? Hola, soy Alto. Ah, Aldo Bartra, del robot de Platón. ¿Qué tal estás? Ahí, bien, bien. Me he enterado que están haciendo un video sobre la radiación y me gustaría contribuir con algo. Claro, puedes decir que no, no, porque es tu video, pero si dices que no, no te vuelvo a hablar en dos años. Ah, no, claro, yo encantadísimo, por supuesto. Te cedo la palabra. Solo una cosa, ¿has medido o has intentado medir la radiación en un lugar más alto que esa montaña? Sí, sí, no te preocupes. Te pongo aquí un clip que grabé en un vuelo transatlántico a 12.000 metros de altitud y se puede apreciar claramente cómo aumenta el nivel de radiación a esa altura. Estupendo. Como ven, a esa altitud había más partículas chocando con el contador cada minuto porque estaba aún más cerca de las capas altas de la atmósfera en las que se originan estas lluvias de partículas. Eso sí, no se preocupen por esa radiación adicional que recibimos porque no representa ningún peligro. Para que se hagan una idea, Jordi estaba expuesto a 1.2 microsieverts por hora a esa altitud. Así que un vuelo largo de 10 horas se sometería a una dosis total de solo 12 microsieverts, una cantidad minúscula comparada con los 2.000 microsieverts que recibimos cada año de las puentes de radiación naturales que nos rodean. En realidad los rayos cósmicos solo les tienen que preocupar si es que están fuera en el espacio. Por ejemplo, los astronautas de la Asociación Espacial Internacional dan vueltas alrededor de la Tierra, fuera de nuestra atmósfera protectora, y reciben dosis de radiación de entre 400 y 1.000 microsieverts cada día. Lo que se traduce en una dosis anual de entre 146.000 y 365.000 microsieverts, o entre 0.146 y 0.365 sieverts, que es lo mismo. Teniendo en cuenta que un sievert representa la dosis radiactiva que tenemos que absorber para que las probabilidades de desarrollar cáncer a lo largo de nuestra vida incrementen en un 5%, estos niveles de radiación son lo bastante preocupantes como para que se limite el tiempo que los astronautas pasan allá arriba, para evitar que los rayos cósmicos no pongan en peligro su salud. Muchas gracias Aldo, encantado de haber contado contigo. Y resulta que esa misma radiación que limita la cantidad de tiempo que los astronautas pueden pasar en órbita alrededor de la Tierra, en el espacio, es la misma que va a impedir que los futuros habitantes de cuerpos celestes que tienen atmósferas muy poco densas o directamente inexistentes, como Marte o como la Luna, se puedan pasear libremente sobre la superficie, porque su superficie está siendo bombardeada directamente por la radiación espacial. Y por tanto, cualquier ser vivo que se encuentre sobre la superficie de uno de estos mundos va a estar sometido a una dosis de radiación letal en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Significa eso que los seres humanos nunca podremos colonizar a otros planetas y nos tenemos que quedar en la Tierra? Pues no necesariamente. Es cierto que los futuros habitantes de estos mundos sin atmósfera estarán sometidos a dosis de radiación similares a las que se experimentan en la Estación Espacial Internacional cada vez que se les ocurra pasear por la superficie, pero existen varias maneras de escudarse de esta radiación. La más sencilla es vivir bajo Tierra. De hecho, tanto la geología de la Luna como la de Marte nos han facilitado bastante las cosas en este aspecto porque bajo su superficie ya existen enormes grutas subterráneas que fueron creadas por ríos de lava en el pasado, igual que los tubos volcánicos que hay en la Tierra. Como estos tubos aportarían la mayor parte de la estructura subterránea, los astronautas tan solo tendrían que preocuparse de sellarlos y convertirlos en entornos habitables. En cuanto estuvieran instalados en la base subterránea, los astronautas incluso podrían dedicar su tiempo a producir tranquilamente los materiales necesarios para construir otra base más robusta en la superficie. Pero en cualquiera de los dos casos, el problema de esta solución es que los astronautas estarían condenados a pasar la mayor parte de su vida cobijados en estos espacios cerrados, porque solo podrían pasar en el exterior periodos de tiempo muy cortos y planificados para limitar al máximo su exposición a la radiación espacial. La otra solución posible sería dotar al planeta o Luna en cuestión de una atmósfera densa y un campo magnético. Una opción complicada que llevaría décadas, pero que daría total libertad a los astronautas para explorar la superficie. La Luna no tiene mucho remedio en este sentido, pero existe la esperanza de que se pueda incrementar la densidad de la atmósfera de Marte. Ahora bien, ¿de dónde sacaríamos las grandes cantidades de gas necesarias para conseguirlo? Pues entre las propuestas se encuentran descongelar el dióxido de carbono de los polos marcianos con grandes espejos orbitales o desviar cometas para que se estrellen contra su superficie y le transfieran sus compuestos volátiles. Eso sí, hay que tener en cuenta que Marte no tiene un campo magnético, así que para evitar que el viento solar arrastre todo ese gas de nuevo al espacio, habrá que generar algún tipo de escudo magnético artificial desde un satélite que desvíe esas partículas cargadas que emite el Sol constantemente. O sea que si estáis viendo este vídeo desde la Tierra podéis dar las gracias a nuestra densa atmósfera y a nuestro campo magnético por protegernos de la radiación sin que nos demos cuenta e impedir que tengamos que pasar nuestras vidas bajo el suelo. Y si lo estáis viendo en el futuro y desde Marte, pues nada, mucho ánimo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo por mi parte me despido, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a me gusta, lo podéis compartir, lo podéis suscribir al canal y... ¡Dime Aldo! ¿Vale? Bueno, estoy en el cerro aún, tardaré un poco en llegar, pero... ¡Vale, vale! Ok, ok. Voy hacia Lima. Hasta ahora. ¡Qué raro! Hola Aldo, ¿qué tal? No tenemos tiempo. He visto tus últimos vídeos y estás en peligro. No, en peligro no Aldo, estoy en Perú. No te hagas chistosito. Escúchame, el becario que contrató tu becario no es de este universo, es de un universo paralelo en el cual no te dedicas a la divulgación, está muy resentido contigo y ha venido a robarte tu canal. Por eso te he mandado tan lejos. Aldo, sinceramente, no sé de lo que me estás hablando. Yo pensaba que había venido a Perú, a la Feria del Libro de Lima, y a grabar el vídeo sobre la radiación. Eso lo dices porque la tecnología del becario y el becario es muy avanzada y para mandarte aquí te digitalizó y te implantó recuerdos falsos. Tiene sentido, pero... ¿cómo sabes todo esto? Porque yo también provengo de ese universo. Dame la mano y te devolveré a tu hogar para que puedas recuperar tu memoria y derrotar al becario del becario. Muchas gracias, Aldo. De verdad, si ahora mismo hubiera alguien mirándonos, le recomendaría encarecidamente que se suscriba a tu magnífico canal de ciencia. Ya, pero date prisa y vete. Vale. Gracias. Gracias.